Vuelve, 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 vuelve que yo no quiero perderte Aunque parezca que me haga la fuerte Yo quiero que no marches de este amor Vuelve, 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 vuelve que yo no quiero perderte Aunque parezca que me haga la fuerte Yo quiero que no marches de este amor Hace tofillo que cometí el error Tomo una mala decisión, en mí hubo una gran confusión Por culpa de una tentación, pero el amor no marchito Amor aún yo quiero tenerte, el amor en mí sigue latente Quiero tomar tu mano para siempre Hacer una relación diferente No se sacó de mi cabeza, baby Intentémoslo otra vez Más nunca me alejaré Ven que por ti esperaré Vuelve, 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 vuelve Vuelve que yo no quiero perder Aunque parezca que me haga la fuerte Yo quiero que no marches de este amor Sentimientos crecen más, más, más Dime que nunca te alejarán Al lado tuyo empiezo a soñar Una vida junto a ti Una historia con final feliz Yo muero por ti Siento que grito en silencio Siento lo mismo que tú por mí También sueño al estar junto a ti Un amor que sea por siempre Digo lo que el corazón siente Digo lo que el corazón siente Baby, te cuidaré Juro no te defraudaré otra vez Para Rap Record RM ya te produce En mi baby David Larry continúa la historia Se fue Vuelve, vuelve, vuelve Desde que tú no estás Ya aquí nada es igual Vuelve, vuelve, vuelve Ven no me dejes sola Y volvamos a empezar Vuelve, vuelve, vuelve Desde que tú no estás Ya aquí nada es igual Vuelve, vuelve, vuelve Ven no me dejes sola Y volvamos a empezar Tú me dices que yo vuelva Y por ti volveré, volveré, volveré Yo no aguanto más Esta relación no se va a acabar Que mi mundo es gris, mami Si no estás No estás Y me dejes de produce Vuelve, vuelve, vuelve Desde que tú no estás Ya aquí nada es igual Vuelve, vuelve, vuelve Ven no me dejes sola Y volvamos a empezar Vuelve, vuelve, vuelve Desde que tú no estás Ya aquí nada es igual Vuelve, vuelve, vuelve Ven no me dejes sola Y volvamos a empezar Tú me dices que yo vuelva Y por ti volveré, volveré, volveré Yo no aguanto más Esta relación no se va a acabar Que mi mundo es gris, mami Y si no estás No demore, ven vuelve, vuelve, vuelve Vuelve que yo no quiero perderte Aunque parezca que me haga la fuerte Yo quiero que no marchites tan mal No demore, ven vuelve, vuelve, vuelve No demore, ven 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 No demore No demore No demore No demore No demore Gracias por ver el video.